La destrucción que ha ocasionado la caída de huaicos y desbordes de ríos en las últimas semanas viene generando millones de soles de pérdidas en todo el país, siendo los principales afectados el Estado peruano y también el ciudadano de a pie. En nuestro último recorrido que hicimos a la zona afectada por los embates de la naturaleza en la Sierra de Guaral, encontramos a varios damnificados, algunos que perdieron sus viviendas y otros sus herramientas de trabajo. Mientras otros ya se resignaron a haberlo perdido todo, otros en cambio tienen la esperanza de poder recuperar algo de lo que la naturaleza se los arrancó, como es este transportista que en compañía de algunos familiares empezaron la dura tarea de sacar toneladas de barro y piedra que ha cubierto su camión. Esto en el sector de Vilca, a solo unos metros, donde el río se ha llevado un enorme tramo de la carretera Guaralacos. Según nos contaron, el camión que hacía el servicio de carga se trasladaba hacia la ciudad de Guaral cuando ocurrió la desgracia. Felizmente el chofer logró salir a salvo. La misma suerte corrieron estos otros vehículos. Sin embargo, la cantidad de lodo que los alcanzó no logró sepultarlos completamente. Por ello, su rescate fueron más rápidos. Aquí se encuentran algunos vehículos que fueron sepultados por la caída de Huayco y también por el desmor del río, los cuales fueron recuperados posteriormente, pero aún se notan los rezagos de la fuerza de la naturaleza que dejó en estos vehículos aquí muy cerca al distrito de Agos. Según la información de otros afectados, varios serían los vehículos que se encuentran sepultados en esta y otras zonas donde cayeron los huaycos y seguramente algunos también estarán aún con la esperanza de poder recuperar algo de ellos, luego que las autoridades logren retirar las toneladas de barro que hoy tiene cubierto esta parte de la vía a la Sierra de Guaral. ¿Y usted su camión, amigo? ¿En qué circunstancias estaba el camión? ¿Bajaba su vida? ¿Estaba viendo Guaral? ¿Con carga? No, mamá, no. ¿Pero recontra profundo, no? ¿Cuántos días de trabajo están ya aquí? Una semana. ¿Y no logran sacar lugar? ¿Persona salía adentro? No, no, salía. ¿Solamente está el camión? Sí, mamá. ¿Algún pedido a las autoridades, caballeros? Apoyo, apoyo a las autoridades, caballeros, 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 caballeros. Ya, no están brindando, digamos, el apoyo oportuno, ¿no? Claro, bien, bien. Ya.